Gracias, qué gusto saludarles, César Fernando, a esta hora de la noche, muestro cómo está el ambiente en comparación a lo que usted ha hecho, apunta al inicio de este contacto, precisamente sobre el inicio de la sesión de esta noche, donde se gritaron, el libre nunca más, el no volverán, el narcos y de todo en el Congreso Nacional. El inicio de la sesión ahora está en plena armonía, ¿por qué? Porque han logrado consenso todas las bancadas, están aprobando por unanimidad de votos la ley procesal electoral, que es la ley precisamente que otorga las facultades legales al Tribunal de Justicia Electoral para el proceso electoral que se viene en el año 2025. Están discutiendo el artículo número 8 en tercer y último debate, que son artículos que generan polémica porque siempre se ha dicho que no se sabe quién tendría la última instancia, si es el Tribunal de Justicia Electoral o si un afectado se va a la Corte Suprema de Justicia a la sala de lo constitucional. Se va a dejar que en su efecto sea el Tribunal de Justicia Electoral quien hable en sus sentencias, pero lógicamente la Constitución de la República manda que la Carta Magna, la Constitución de la República, es la ley primaria en el país y de ella se derivan las demás que puede aprobar el Congreso Nacional en cuanto al tema de la Constitución de la República. Es lo que se está debatiendo a esta hora de la noche, el tema de las reformas electorales, ahí sí no hay consenso para nada, ni siquiera están en la agenda de esta noche la reforma al artículo 273 y 278 de la ley electoral porque no hay acá consensos para la instalación del lector biométrico y el tema de la transmisión que es el TREP. Esto todavía no será abordado en el Congreso porque no hay consenso. Lo que sí se está aprobando en tercer y último debate es la ley procesal electoral que el Tribunal de Justicia Electoral, pese a que ya está en funcionamiento desde hace seis años, siete años, no tenía o no contaba con una ley para que aplique la justicia en cuanto a materia electoral se refiere. Estamos atentos, Cecia, hoy es lunes, hoy es lunes y sesiona el Congreso Nacional, sesionará mañana martes, lo hará el miércoles y también el jueves ha anunciado el presidente Luis Redondo. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora de la noche, si no hay preguntas, vuelvo con ustedes.